Hernández Colón me encanta, por eso quiero que sigas de gobernador Claridad de pensamiento, juventud para luchar, el así lo ha demostrado porque sabe gobernar Hernández Colón me encanta, por eso quiero que sigas de gobernador Es gallito que no huye, en él tú puedes creer, el así lo ha demostrado, por eso vota por él Hernández Colón me encanta, Hernández Colón me encanta, por eso quiero que sigas de gobernador En lo duro del combate se conoce un luchador, cien por cien puertorriqueño, este es tu gobernador Hernández Colón me encanta, Hernández Colón me encanta, por eso quiero que sigas de gobernador